Siempre por las calles El micro sabe que cuando canto no miento yo Que con escribir un rato sueno a donde voy Y sigo, quiero con los pies puestos en el piso Si estoy en la música es que Dios así lo quiso Seguiré rapeando hasta que no pueda más Cuando no tenga pulmones y ya no pueda pensar Cuando me arranque la vida y deje de respirar Mientras tanto, seguiré haciendo rap Con estilo de maleante, con la mente de un poeta Con el flow que me cargo, único en este planeta Mi música te inyecta una dosis de mi estilo Moverás la cabeza al ritmo de este sonido Fui bendecido con este talento Desde aquel momento en mi nacimiento Si no me conocen aquí me presento Yo soy PKM por todo mi naciento Les tome su puesto, arruine su cuento Ya están contentos de ser mi alimento Pesaran dos veces antes de retarme Ya vieron que pasa si mismo repiento Este talento es único en su clase Este es lo tan genial, nunca podrá compararse A cualquier estilo me acopro yo Ha quedado claro, ¿eh? ¿Quién es el mejor? La música me dio las balas para defender aquello que no quiero perder Me dijo manténlo real y verás a los falsos solitos caer Yo sigo fiel desde que me jude que dejaré todo esto desde que empecé Salud para todo el que está aquí, estará con el bro y con la nota hasta el último play Veo pasar los años notando que no fue en vano Hoy sé que lo que luché valió la pena por lo que amo Sé del compromiso de tener el micrófono en mano También aprendí que no a cualquiera puedo llamarle hermano En un ascaí, rápido me levanté Rápido en el flow crecí Ya varios incómodé Deben de sentirse mal Por no poder ser igual Dense prisa caracoles Que pa' ustedes soy su sal Tengo un objetivo el cual yo no pierdo de vista Sé que a todos no llegue al momento, aquí no hay prisa Yo estoy preparado pa' cuando llegue a la cima Y cuando el sofá se pregunten cómo está el clima Me prendo el coque Saca la lumbre pa' andar chido por siempre Como DVD Yo soy el mismo y nunca voy a cambiar No soy el tipo de malo que todo quiere acabar Siempre caminando por la calle, calle Ando con aroma de la fresca verde valle Siempre con los míos, siempre vamos bien activos Saben que para esto vivo, siento todo lo que escribo Tratatatán, llegó el sonido Por supuesto con un chico de estilo Así siempre vivo en él, un niño, en que hayan perdido músico, consigo Sé que les duele que esto aquí se nace, ni gusto ni moda Sab 아니�anme a las bases, aquel otro país ya tenemos la clase Que varios querrán al atasio Debo el sonido, por supuesto con un chido de estilo Así siempre vivo en él, un niño, en que hayan perdido músico, consigo Sé que les duele que esto aquí se nace, ni gusto ni moda Sab leichterás, aquel otro país ya tenemos la clase Que varios querrán al atasio Siempre por las calles activos Somos los del flow adictivo Tan 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 tan, lo lleno de buen sonido, sigo siendo fiel a la música que yo escribo El micro sabe que cuando canto no miento yo, que con escribir un rato sueno a donde voy Y sigo, quiero con los pies puestos en el piso, si estoy en la música es que Dios así lo quiso Siempre por las calles activo, somos los del flow adictivo Tan 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 tan, lo lleno de buen sonido, sigo siendo fiel a la música que yo escribo El micro sabe que cuando canto no miento yo, que con escribir un rato sueno a donde voy Y sigo, quiero con los pies puestos en el piso, si estoy en la música es que Dios así lo quiso